Marta, para nosotros está igual que el otro día. De frente para abajo, da igual, mejor. Servia, que mates a alguien en la pista. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡BECA! ¡BECA! ¡Sí! ¡Buena! ¡Buena! ¡Marta! ¡Marta! No, 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 no. Black Betty, Bam-A-Lam, whoa, Black Betty, Bam-A-Lam, Black Betty had a child. Bam-A-Lam, the damn thing gone wild. Bam-A-Lam, she said it weren't out of mind. Bam-A-Lam, the damn thing gone blind. Bam-A-Lam, I said, oh, Black Betty, Bam-A-Lam, whoa, Black Betty, Bam-A-Lam. Oh, Black Betty, Bam-A-Lam, whoa, Black Betty, Bam-A-Lam, she really gets me high. Bam-A-Lam, you know that's no lie. Bam-A-Lam, she's so rock steady. Bam-A-Lam, and she's always ready. Bam-A-Lam, whoa, Black Betty, Bam-A-Lam, whoa, Black Betty, Bam-A-Lam. Get in. 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 ¡Gracias! 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 ¡Buena, vale! ¡Bien! ¡Sí! ¡Wow! ¡Bien! So one, two, three, tap my hand and come with me Because you look so fine that I really wanna make you mine I said you look so fine that I really wanna make you mine Four, five, six, come on and get your kicks Now you don't need the money when you look like that do you honey Big black boots, long brown hair Buena Javi Buena Javi Buena Javi Buena Javi El rap a ti Que bueno y es cabrón Vamos chavales Muy bien, dámelo todo dámelo todo ¡Vamos! ¡Vamos! Muy buena, venga Muy buena Big black boots Long brown hair She's so sweet with her Yeah, backstair Well I could see You hung with me But you were with another man Yeah I know we ain't got much to say Vamos Before I let you get away Vamos Vamos Javi I said Are you gonna be my girl Hola Muy buena Javi Muy buena Vamos, muy buena Vamos Vamos ¿Dónde vas Javi? ¡Eh, que bastaba! Aplausos